Hola a todos, yo soy Susi, bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, en este canal yo hago videos de maquillaje, reseñas y muchas cositas más. Y bueno, en esta ocasión voy a hacerles un... bueno, mostrarles cómo hice este look, que es como inspirado en el otoño así, súper bonito, súper otoñal. Y lo más importante de este video es que es en colaboración con mi amiga Selene, de su canal Selene Olea. Y bueno, las dos vamos a hacer un look de otoño, que espero les guste muchísimo, así que yo les dejo el link a su canal por aquí, aquí, en alguna parte de la pantalla. Y si no, se los dejo en la cajita de información. Vayan y visitanla, denle muchísimo amor, así ya van a tener no solo un look de otoño, sino que van a tener dos. Y no olviden suscribirse y darle manita arriba a este video si les gustaría ver más videos de este tipo. Ahorita ya apliqué mi protector solar y mi crema hidratante. Y ahorita estoy utilizando este protector solar de Farmalife. Y estoy utilizando esta crema hidratante en otrogena, que esta es para combination skin, o sea, para piel mixta. Y es el tono que está al lado del naranja, este, al lado del naranja y en medio del morado, ese voy a utilizar. Y lo voy a aplicar en toda la corona. Voy a estar utilizando un pigmento de Sheer Cosmetics, que es este. Y se llama I Am Grypt. Para que se note más el tono verde de este pigmento, voy a utilizar una prebase de color verde también. Entonces, bueno, yo aquí tengo dos opciones. Y una es esta sobra en crema de Bourjois, de Maud. Entonces este es este color. Voy a aplicar la prebase color verde de color verde. Voy a poner unas gotitas en la brucha para agarrarlo mejor y lo voy a aplicar. Y esto es así, a tupecito. No tiene que ser, no necesariamente debe ser. Voy a seguir con otro pigmento de Sheer Cosmetics. Este es como un tono vino. Este se le llama War of Five Armies. Bueno, ese es el que voy a estar utilizando. Y luego lo decumina. Y lo podría de los pigmentos es que, o sea, puedes hacer eso, puedes recambiarlo y voy a tomar este pigmento que también es de Shure Cosmetics y se llama Dwarf in the Flask. Me la limé en un montón y bueno, lo voy a poner nomás como aquí y voy a volver a tomar esta brochita y la voy a incuminar agarrándola como de aquí en el circulito. Y si se fijan queda como un ahumado super ahumado, o sea todos los colores se van integrando muy bien. De base utilicé esta de Mary Kay que es la Time Wise Matte Wear en beige número 2, por si ya le han sido como tono de referencia. Y usé este corrector de L Girl Pro Conceal, el tono natural y utilicé el polvo Fatality Finishing Powder que también es de Shure Cosmetics. Y ilumine el hueso de la ceja con el tono vainilla que viene en la paleta Chocolate Bar de Too Faced. Voy a utilizar mi bronzer de Sephora que ya saben que me encanta y es en el número Medium. Ahora de iluminador voy a utilizar como un tono iridescente y voy a utilizar este como polvito de pañil. Este dice que es en el, este dice que es un polvo translúcido pero no lo es, es como iridescente. Y este es en el número 05, viene con una esponjita y, a ver, creo que si, si se alcanza, a ver, no. Es como, de hecho es como cosita, porque hoy me siento atrevida. Y me gusta utilizar así como iluminadores diferentes, a lo mejor esto no es para todos. Si no les gusta pueden utilizar simplemente un, voy a utilizar este rubor de la marca Maderas en el número 04 O. Y este rubor, es como un tono así súper, súper sutil. Aplicar el... ...deluminador. Retocarlo y, para que no se vea así como súper, súper cortado, voy a tomar la brochita, una brochita de iluminador. Voy a utilizar este como lápiz, coserita. Este es de la marca Max Dona. Este lo pedí de By Coins, la verdad. Es de esos que se van muy tranquilos. Así. Y, bueno, yo lo único que puedo hacer es como... ... ... ... ... ... ... ... Creo que debí secar un poco el delineador Para llevarme ¿Verdad? Una opción para los labios Es una combinación Del labial 189 de Natural Touch De Jordana Y el 113 de Kate Moss Este es de Rimmel, perdón Y Rimmel ahorita creo que ya es uno que se puede conseguir En uno que otro Chedraui y en Sandworks Como segunda opción Está este labial líquido Que seca en mate Que es de la marca Amuse Este es en el color 2058-11 Es un tono súper bonito Entonces bueno Ya tienen esas dos opciones Para los labios ya depende de cómo se sientan Si quieren algo más neutral o se sienten así como súper aventureras Si quieren algo más Y bueno este es el look terminado Espero que les haya gustado muchísimo Como les dije al inicio Es un look pues más drástico Más dramático Y de los pigmentos de Shiro Cosmetics Que yo creo que me van a preguntar Estos yo los compré directamente en el sitio de Shiro Cosmetics Entonces yo les dejo el link en la cajita de información O el nombre del sitio por aquí Y para los que son de Guadalajara Y quieran saber Dónde conseguir este labial Este yo lo compré en la tienda de cosméticos Que está en Ciudadela Que está Como casi enfrente del Radio Shack Adentro pues en la planta baja Creo que es un Radio Shack O es un Steren Steren Algo así Recuerden ir al canal de Selene A darle mucho 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 amor Y recuerden suscribirse a su canal Así como el mío Si todavía no están suscritos Y estoy segura que también van a encontrar algo en su canal Que sea de su agrado Súper buena onda Y es súper linda Y es bien atenta con todas sus escritoras Entonces Pues sí Eso es todo por ahora Y yo les recuerdo Mis redes sociales Que estoy segura que ya los conocen Que son mi Twitter Mi blog Mi Instagram Y ya saben que Instagram Soy como que súper 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 adicta Eso es todo por ahora Y nos vemos pronto